Tanto entiendo en los flamos de este amor Nuestras almas acercan tanto el suelo Y yo guardo tu sabor, pero tú me vas a comer Sabor a mi amor, si negaras mi presencia en ti No estaría con abrazar, te confesar Tanta vida yo te vi Y por fuerza le desea sabor a mi No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo validad de mi vida No lo puedo, soy tan pobre que otras cosas vuelvan Pasarán más de mil años, muchos más Ya no sé si tengo amor, la libertad de mi vida Pero hay amas como aquí, en la boca de mi No sé si tengo amor, la libertad de mi vida No sé si tengo amor No sé si tengo amor, la libertad de mi vida No pretendo ser tu dueño, yo soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre con otras cosas, puedo dar Pasarán las debilidades, muchos más, ya no sé si tengo la vitalidad Pero ayá como aquí, en la boca levanta, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí No me esperto, ayá como aquí, mi vida doy lo bueno No me esperto, ayá como aquí Okay, wait No aquí Thank you Bye 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 Bye